Acompaña Luis Miguel Pérez, médico urológo con quien vamos a conversar acerca del cáncer de próstata. A propósito de que hoy se conmemora noviembre, ¿verdad? Realmente es noviembre, todo el mes, el mes de la lucha contra el cáncer de próstata. Doctor, buenos días. Buenos días, de verdad. Muchas gracias por la presentación. Bien, cómo no. Bueno, mire, hay un tema, los hombres tenemos cierta animadversión, diría yo, le corremos al asunto del análisis, de ver el diagnóstico. El chequeo. El chequeo, exacto, sobre todo el asunto del tacto, eso es una cosa que es problemático. Pero, ¿qué importancia tiene esto? ¿Con qué frecuencia hay que hacerlo? ¿Cuál es la importancia en sí? Adelante. Ok, mire. El noviembre se celebra todo el mes lo que es el mes de la salud masculina. Y muy importante que no se... Escúchame, oficialmente se llama así, mes de la salud masculina. Sí, sí, durante todo el mes se intensifica una campaña, todos los jurólogos, con el fin de incentivar que el hombre se chequee, porque los hombres son menos dádivos a ir al médico a chequear, a diferencia de las mujeres que van con frecuencia. Inclusive, el 19 de este mes se celebró, o sea, el Día del Hombre, y nadie lo sabe, nadie lo supo. Se celebró el 25, el Día de la No Violencia contra la Mujer, que es un día que hay que remembrar, pero todo el mundo le da importancia, pero al Día del Hombre como que pasó por alto. Pero es importante que el hombre se chequee. Sí, por lo menos la parte de la salud, ¿verdad? Sí, mira. Porque lo del Día del Hombre, o sea, pero por lo menos la parte de la salud, ¿verdad? Sí, debemos, mire, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre, y a nivel, según guías europeas, es la segunda causa, esa es la causa más frecuente de muerte por cáncer. O sea, más del 70%, 80% de los hombres dominicanos pueden tener cáncer de próstata, y su incidencia, más del 70%, y eso aumenta con la edad. Bien, a partir de los 40 años la incidencia va aumentando, e incluso ya a los 80 años, ya se estima que el 80% de los pacientes que tengan 80 años pueden tener un cáncer de próstata. ¿80%? Sí. Pero, perdón, ¿de qué cantidad? ¿Un 80% de los hombres? De los hombres, a medida que, mire, mientras el paciente va envejeciendo, la incidencia va aumentando, la probabilidad de que… La probabilidad de un paciente. De que el paciente tenga cáncer. Perfecto. Bien, por eso es que se estila que el hombre, a partir de los… en promedio de los 40 años, debe chequearse la próstata, le hace un chequeo, pero si usted tiene algún familiar de… Con cáncer de próstata, una familia de primer grado, como un padre, abuelo, hermano, si hay cáncer de ovario en su familia, cáncer de mama también, debe empezar un poquito antes. Se recomienda a partir de los 35 años. Doctor, ¿cómo debe de ser o cómo se supone que debe de ser la rutina para que los caballeros se cuiden, vamos a decir, visitar su médico de cabecera anual, ya a partir de esa edad, ir directamente donde el urólogo? ¿Cómo es ese proceso? Sí. El urólogo, el hombre, a partir de los… tengo un hombre de 40 años que va a la consulta. Como urólogo, nuestra función es evaluar su próstata, la calidad miccional del paciente y otras entidades. Es muy importante porque ya a partir de los 40 años el hombre empieza a hacer sintomatología urinaria. Problemas tienen… se da… o sea, su patrón miccional se puede ir alterando en unos más que en otros porque la próstata va creciendo y puede causarle síntomas. Dificultad para orinar, se puede levantar muchas veces a orinar, puede tener esfuerzo, o sea, pujar para orinar o al baño y se queda con un deseo. Son unos pocos síntomas. Pero el cáncer de próstata, que es el… no da síntomas. El CA de próstata da síntomas cuando ya va muy avanzado, como la mayoría de los cánceres. Ahora, el hombre, la parte urológica, ¿cómo debe ser el chequeo del hombre? Un interrogatorio, buscando alteración del patrón miccional, la calidad de la vida sexual también es importante. Analítica del laboratorio, una muy importante que dice la prueba de la próstata en sangre, como dicen los pacientes, que es el PSA. Que es el antígeno próstático específico, que en función del nivel del PSA y de la química del paciente, se puede llegar a un diagnóstico. Y también lo que son las sonografías de próstata para evaluar el volumen. Y en cuanto al examen físico, que es algo que muchos hombres le corren. Esa es la preocupación de Amar. Sí, esa es la preocupación de muchos. Ya no. Pero es muy importante el tacto. De todos los hombres. Mira, a ver, y Franci no está preocupado también. El tacto de retal es… No se puede donde entrarle ahora. Miren, el tacto de retal simplemente es un tacto. Esos son 5 o 10 segundos a lo mucho. Despacio. Y siempre se le explica al paciente todo lo que se va a ir haciendo porque es algo molesto. Sí. Pero no duele. El tacto de retal no le duele a los pacientes. Y es importante porque ahí sí hay que buscar. Si hay alteración, si hay nódulos, o sea, si hay cambios, si la próstata está dura. Si hay cambios en la consistencia porque eso puede ser indicativo de que puede haber un cáncer. Y mientras más temprano se detecte, mejor la sobrevida. Una pregunta. ¿La mujer tiene que ir al urológo? Sí, señor. Por ello… Porque ella tiene vías urinarias. Sí. Pero no se hace lo que… No, 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 no. Es diferente, pero el urológo evalúa todo lo que es vías urinarias, riñones, ureteres, vejiga, uretra, las glándulas suparsenales en hombres y mujeres y abarcamos también lo que es la parte de los genitales masculinos. Próstata, vesículas seminales, testículos, pene. Ah, doctor, entonces aquí hay una especie de confusión, incluso yo la tenía honestamente, de que a las mujeres el ginecólogo, a los hombres el urológo. No es así. No, 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 no es así. No, pero mayormente es así. Sí, pero es importante romper con ese tabú, porque incluso yo pensaba… Cuando se trata de urinaria, porque los todes, yo no te voy a decir otra cosa, si se trata de chequeo, tiene que ir la mujer a su ginecólogo. Una mujer que se siente hombre no puede ir a buscar… No, 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 no lo de esa parte. Estamos hablando, estamos hablando, por ejemplo… Hablamos ideología de género. No, 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 no. No, no podemos incluir ahí la ideología de género, de lo que estamos hablando específicamente de hombre, que es hombre porque tiene un pene, y de la mujer porque tiene una vulva. No, pero si se siente mujer, ¿va a ir al ginecólogo? Hubo uno que demandó un médico en Francia. Sí, un paciente francés. Demandó un médico porque se negó a hacerle el… Sí, pero es un tema de polémica. Ahora me acabo de perder. No vamos a meter al doctor para allá. Otro tema, o sea, de lo que Jean preguntaba, me parece, doctor, oriéntenos. Sí, porque ya como dama, como mujer, se iría donde el urólogo a tratar las vías urinarias, como diría un hombre o un caballero, pero el ginecólogo es el médico de la mujer. Sí, ese. El ginecólogo es el médico específicamente de la mujer, el urólogo del hombre, pero ya para tratar las vías urinarias puede ir cualquiera. Háblenos de un poquito de eso. Miren, como le expliqué, lo que hablamos los urólogos, cuando… Le pongo un ejemplo sencillo. Una litiación, una piedra, un cálculo en la vías urinaria, el único especialista calificado para tratar la litiación sirena somos nosotros. Es el urólogo. Que uno que está definido uno para uno y otro para otro. No, 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 ese esfuerzo, porque al paciente hay que darle un manejo integral. O sea, y los especialistas, o sea, tenemos la convicción de que podemos, de que debemos tratar cada quien lo que nos compete tratar. Y no caer en intrusismo. Que si, por ejemplo, una mujer tiene una situación en sus vías urinarias, por ejemplo, ¿cómo le llaman esto en el campo? Chititi. Por ejemplo, en vez de ir al ginecólogo debe ir directamente al urólogo. Es importante porque esa parte la… Tenía la idea, honestamente, de que… Ahora, cuando se trata de la vía reproductiva, es la ginecóloga. Exactamente. Pero cuando el caballero que se siente ser mujer y está hablando de la vía… Y va de la vía reproductiva del hombre, la vía reproductiva del hombre, ahí es que se da, que va al urólogo. Francia, déjese relajación. Pero es un tema, gracias a Dios, en nuestro medio todavía no se ha metido. Sí. Bueno, adelante. Adelante con la pregunta. Es posible. Por favor. Es posible. No es para que estén claros. Doctor, cáncer de próstata, ¿cómo andan las tasas en el país? ¿Qué informaciones se manejan? ¿Cómo se trata cuando se identifica que un paciente que acudió a su consulta salió positivo de cáncer? Háblenos de esto. Ok, miren. Para hacer… Una vez que tenemos ya un diagnóstico de cáncer, que previamente para hacer el diagnóstico se hace lo que es una biopsia de próstata, se toma una muestra, se envía patología, y el patólogo nos envía un informe. Gracias a Dios hay muchas formas de tratar el cáncer de próstata. El C.A. de próstata es el segundo cáncer más estudiado del mundo. Podemos, o sea, tenemos lo que es cirugía, lo que es cirugía radical de próstata. Se saca, se extrae la glándula prostática completa junto con las vesículas seminales. Pero aplatándola un poquito. Se saca la próstata, se saca completa. Ok. Se saca, y dejando margen libre, o sea, tratando de dejar margen libre de tumor. Ok. También existe lo que es tratamientos locales que se consisten en la introducción de, vamos a decir, como una pequeña píldora vía, en la próstata radioactiva que va poco a poco matándose las cancerígenas y se da seguimiento al paciente. También hay lo que es hormonoterapia. Ya en otros casos. Todo va a depender del estadio. Porque una vez yo tengo un diagnóstico, yo tengo que hacer una serie de análisis para ver si el cáncer, vulgarmente hablando, no se ha regado. Si no se ha diseminado. Y en función de cómo yo tenga ese paciente estadiado, yo he sido, puede ser, si cirugía, si tratamiento conservador, si hormonoterapia, etcétera, en función de lo que yo tenga. Físicamente, ¿cómo afecta el cáncer al hombre? Bueno, mira, el cáncer no da, depende del estadio en que se encuentre y de la edad del paciente. Por eso es importante el chequeo rutinario. Porque hay calidad, hay pacientes. ¿Qué frecuencia? Señor. ¿Qué frecuencia? ¿El chequeo rutinario? Depende. Por lo menos dos veces al año. Por lo menos dos veces al año. ¿Después de los 35? 40 años, por lo menos. Sí, por lo menos dos veces al año chequear. Y si cualquier sintomatología, vaya a su médico. ¿Qué pasa? En función de cómo está el paciente, yo puedo decidir el tratamiento. Los pacientes con cáncer pueden tener calidad de vida. Tienen calidad de vida. Con cáncer. Con cáncer de próstata. No es una, la condena. Sí, la próstata, el paciente lo siente, o sea, el paciente siente que es una condena. No tiene por qué ser una condena porque gracias a Dios tenemos los medios. En el país tenemos los medios para tratarlo. Qué bueno escuchar eso. Doctor, hay un mito, probablemente un mito alrededor de este tema en el sentido de que mucha gente dice, no te opere de la próstata. O sea, que ya terminaste ahí si te operas de la próstata. ¿Qué hay de cierto, de mentira? ¿Virilmente tú te refieres? ¿Eh? ¿A qué? ¿A un pato sexual? Cuando se opera la... Me imagino que sí. Sí, muchos pacientes se preocupan. Mira, cuando un paciente se opera de la próstata, cuando se acepta la cirugía de próstata radical por el cáncer, existe el riesgo. Que lo que más preocupa al paciente es la potencia. Potencia sexual. Sí, porque puede quedar con cierto grado de disfunción eréctil. Pero eso puede mejorar con ejercicios, puede mejorar con medicación. Y en última instancia, si ya no mejora, se recurre a lo que es una prótesis peneana. ¿Qué es la bombita? Vulgarmente hablando de la bombita. Exacto. Dígalo así. Sí, vulgarmente. Y también puede quedar, puede haber incontinencia. Todo se le explica al paciente. Pero cuando hablamos de cáncer, el paciente tiene que saber lo que puede pasar y prepararse. Porque estamos trabajando con cáncer. Y al cáncer no se le puede dar chance. Y se supone que hay un, por supuesto, hay un acompañamiento psicológico. Claro, claro. ¿Cuáles centros públicos tenemos que dan soporte a los pacientes de cáncer? Bueno. ¿El oncológico en estos casos? Sí, así es. En el oncológico se hacen consultas, diagnósticos. Con esa idea de diagnosticar el cáncer, hay un equipo conformado por urólogos, psicólogos, oncólogos clínicos, endocrinólogos. O sea, hay todo un equipo para trabajar con ese paciente. Y en el oncológico tenemos los tratamientos. ¿Dónde está usted? ¿Dónde ofrece usted sus servicios? Ofreco mis servicios en el Centro Médico Nacional, en el Suite 203. Suite 203. 203, segundo nivel. Y en COSEN, en el Centro Oncológico de Especialidades del Nordeste, en la Rivas con Santa Ana. Ah, pero muy bien. Entonces, visitará al doctor en Oncocer, Rivas con... COSEN. COSEN, COSEN. Sí, COSEN. Sí, sí. Rivas con Santa Ana y en el Centro Médico Nacional. Bien, gracias. Muchas gracias al doctor Luis Miguel Pérez, urólogo, quien nos ha informado acerca del motivo del mes de noviembre, que es el motivo del cáncer y, por supuesto, el tema del cáncer de próstata en los hombres. Muchas gracias, doctor. Para servirle.